Muy buenas a todos Hoy les traigo otro vídeo y vamos a hacer un vídeo con fotos y vamos a ponerle música sin necesidad de instalar ningún programa en nuestro windows 11 lo primero que vamos a hacer es abrir una imagen que tengamos ahí de lo que ustedes quieran si no somos pro en ningún programa haciendo edición ni nada por el estilo en este sencillo vídeo vamos a aprender cómo hacerlo lo primero que vamos a hacer es darle a los tres puntitos vamos a dirigir donde dice editar más vemos diferentes opciones podemos agregar texto podemos crear un vídeo con música con nuestras imágenes vamos a darle aquí luego vamos a aprender también a ponerles el texto ya hice un vídeo anteriormente de eso pero en este vídeo también podemos hacer el texto a las imágenes tenemos que poner un nombre a eso vamos a ponerle youtube como motivo de este vídeo como son tres imágenes vamos a pasarla aquí vamos a buscarla aquí en nuestro ordenador vamos a buscar en el escritorio que es que tengo las imágenes vamos a darle a agregarla aquí luego que tenemos las tres imágenes podemos agarrarla y transferirla donde queramos si queremos ponerle un texto podemos seleccionar la imagen que queremos poner el texto y le damos simplemente al texto luego de haber creado el vídeo el vídeo luego de haber estado creado el vídeo para ponerle la música le damos add-on y ya esa imagen en particular tiene este diseño y así sucesivamente pueden agregar diferentes diseños o animaciones a la imagen que consideren es sencillo ahora vamos a agregar una música dice background music esa es la música que trae de pre terminada el programa pero no vamos a utilizar esa porque puedo ser demandado por utilizar esa esas pistas vamos a utilizar pistas personalizadas que son las que vamos a buscar nosotros y vamos a agregar de nuestro archivos como ya la computadora tiene seleccionado el escritorio automáticamente ella seleccionó el escritorio vamos a reproducir la música entonces le damos add-on vamos a darle a play de nuevo tenemos este sencillo vídeo pueden hacerle más modificaciones dependiendo de lo que ustedes quieran agregar agregar el título lo que ustedes quieran agregar no necesariamente tiene que ser lo que yo he puesto en este vídeo pueden eliminar pueden ponerle filtro efecto 3d pueden establecer y poner lo que ustedes consideren en su vídeo lo que vamos a hacer ahora es exportar este vídeo porque nosotros queremos queremos guardar ese proyecto que ya tenemos como pueden ver las funciones que tenemos aquí son muchas pueden ir explorando las funciones que tenemos aquí también entonces le vamos a dar a finalizar vídeo entonces finalizar vídeo nos dice la calidad del vídeo 1080 720 540 nosotros determinaremos en qué calidad vamos a exportar nuestro vídeo vamos a darle a exportar nos pedirá de nuevo que introduzcamos un nombre si queremos si no lo dejamos a sí mismo vamos a dejarlo a sí mismo vamos a exportar ese vídeo y esperamos esos segundos que el vídeo se está procesando vamos a reproducirlo de nuevo para que puedan apreciar el vídeo desde cero vamos a guardar esto ahora vamos a reproducir este que es el vídeo y 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 eso era todo de parte de este vídeo espero que puedan hacer su vídeo sencillo todo será el límite de su creatividad ustedes son los que deciden cómo editar cómo hacerlo hice un vídeo sencillo solo para enseñarle cómo se hace en este programa y que viene por defecto en su windows 11 es cuanto hasta la próxima y